Llegaron las vacaciones y hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar hay información muy valiosa para aprovechar esta temporada. Veamos. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo está mi amigo el policía? Hola Gancho, ¿qué ha habido? ¿Bien? Muy feliz aquí viendo cómo realizan todos los juegos tradicionales, qué maravilla. Y ya lo, me acuerdo cuando mi hermanito y yo jugábamos con las bolitas, qué bacano. ¿Ya salió a vacaciones? Sí señor, ya salió a vacaciones y vengo para que me haga el favor y me recomiende que puedo hacer así para divertirme con toda mi familia. Bueno, ¿y usted qué cree que debería hacer en vacaciones? A ver, cuéntame. Pues la verdad, a mí me gusta mucho el Facebook y todo eso y el internet y sí. Y bueno, usted me sabrá explicar porque yo quiero hacer cosas diferentes. Bueno, esta es la invitación para los papitos de esta temporada de vacaciones. Habitualmente las vacaciones se asocian con gasto de dinero, que se debe ir a la playa o a sitios turísticos, que habitualmente son costosos. Y muchas veces nos sentimos frustrados porque no podemos llevar a nuestros niños a esos lugares. Hoy quiero invitarlos a que revivamos nuestras tradiciones, a que volvamos a jugar nuestros juegos tradicionales. La golosa, ponchados, yermis y todo ese tipo de juegos que, primero que todo, permiten que la familia se una. Segundo, son muy económicos. Se pueden jugar en cualquier parte. Y sobre todo, le permiten a los niños y niñas desarrollar habilidades psicomotrices que son muy importantes para ellos en su etapa de adultos. Entonces, la invitación, Mancho, es a que juegue usted. ¿Está ponchando? ¿Está ponchando? Eso. ¡Ay, qué bueno! ¿A que juegue usted juegos tradicionales? Oye, mi amigo policía, y eso que está allá también son ranas, parqués, todo eso que están jugando. Cierto. Los juegos tradicionales son la rana, el parqués, la golosa, los ponchados, el yermis, la lleva y otros juegos que son muy sencillos y que permiten que los niños los saquemos de ese mundo digital en el cual a veces viven en exceso. Y tengan la posibilidad de un desarrollo psicomotriz y sobre todo de compartir con los compañeritos y de desarrollar una actividad entretenida y un sano esparcimiento para todos. Oye, a usted, mi amigo, a lo bien, a lo bien. ¿Qué jugó ya? A lo bien, ¿qué jugó? Yo ya jugué, tejo. ¿Y perdió, cierto? ¿Qué? No, señor. Ya quemé dos mechas, sí, señor. ¿Quemé dos mechas? Sí, señor. Está bien. ¿Va a jugar conmigo ahorita, parqués? Vamos a jugar parqués ahorita con Mancho. Señor. Y la invitación para todos es, juguemos juegos tradicionales. Es una forma diferente de disfrutar las vacaciones. Y nos unen, familia. Dios los bendiga. Chao. Chao.